Buenas noches, seguidores de Estana por el Mundo. Debido a la gran afluencia de llamadas que tenemos todos los días en la centralita, el Twitter ha testado, el Facebook a tope, en vez de estar por ahí de fiesta en la noche de Halloween, pues me he tenido que venir de Marbella corriendo en la necesidad de venir a la casa de Serafín de venir a la casa de Serafín a grabar Halloween y aquí me he venido, he tenido que coger el coche y para acá. Y nada, el transporte come. A ver que si veo porque ni veo con las gafas. Buenas noches. Buenas noches. Voy a poner la cámara bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez. Estamos aquí otra vez porque había en el buzón tantas cartas que hemos tenido que hacer un especial de Halloween que no ha cogido la letrería, ¿no? ¿Lo qué? La letrería no lo ha cogido. Ah, es verdad, porque se ha currado, se ha currado este hombre las letras de aquí arriba. Ha estado dos meses. Y aquí lo pone, arriba de mi cabeza, ha estado, según él, dice que ha estado dos meses trabajando las letras. Pero bueno, usted... El de colado, el de colado. Usted no sabe escribir, ¿no? Le explico que Halloween no es con J. Con Gude Cigüeña, ¿no? Eh, no, es Halloween con W. ¿Pero para qué va a poner dos veces la W? La W. Porque se escribe con W, ¿no? Usted no había estado en Washington y ha estado viviendo Halloween... Washington con Gude Watt. Con Gude Watt. Pero bueno, el tema no es, el tema no es, el tema es de hoy, Halloween y todo lo que lo rodea. Y para eso, pues, el compañero va a preguntar y cosas de... De la noche o muerto. Sí, claro. A ver, ¿y no me dices nada de mi disfraz? Ah, bueno. ¿A que no adivináis de quién va a disfrazado, eh? A ver, que está precioso. Precioso todavía. ¡Toy miedo! Tiene la cara para ver el pestillo de una puerta vieja. De los que venden en la ferreta vieja. Vamos a ver. Yo no venía aquí para que usted me insulte después de que me he tenido que buscar este disfraz, que es el más terrorífico que se ha puesto en Halloween, vamos. La camisa es igual, eh. Porque es que este hombre se viste todos los días con la misma camisa. Y tiene siete ocho, ¿no? ¿Cuántas tiene? Un montón tengo ahí en el ropero. Hay un pestaje en el ropero. Pues... Está bueno esto. Bueno, pues... ¿Por dónde empezaría yo? Usted que ha vivido tantos lugares del mundo, ¿dónde ha vivido usted? Describa algún sitio donde estuvo Halloween o... Hombre, por ahí de eso. Porque usted está viajando por el sitio donde se ha celebrado Halloween. Yo, antes que nada, me gustaría recalcar que Halloween, esto no es de nosotros. ¿Ustedes acordáis del vídeo anterior que estuvimos hablando del Colacao? El Colacao es de nosotros y esto no es de nosotros. No, no, no. El Colacao lo trajeron cuando coló. Sí. Pero Colacao trajo la semilla. El Colacao, lo que viene en los botes de cartón. Nada más que lo bebimos nosotros. Es lo que yo hablé en el vídeo anterior. Y Halloween... No es de nosotros. Esto es robado. Robado de América. No, no. Robado no. Vamos a ver. Seguidores, nosotros no hemos robado nada. España no ha robado nada. Es una tradición que se ha puesto aquí. Es un decir. El robar es un decir. No es que hayamos ido nosotros y... Es que esto... A mí me llevas a lo que me patea otro, te doy un palo a la cabeza. No, no. Eso es que la gente la ha cogido por costumbre y los chiquillos no tienen culpa. Los chiquillos que creen que esto es de toda la vida. A ver qué te digo. Y eso no lo tiene nosotros. Pero bueno. Aquí estamos, mira. Hasta nosotros estamos disfrazados. Yo... Porque me... Este. Es tú mismo. Bueno. ¿Y cómo se vive la Navidad en Estados Unidos, por ejemplo? La Navidad, digo yo. Es Halloween. Pues mira, allí es típico comer... Cigüeña con tomate. Las cigüeñas la teman ellos... ¿No empezamos? Esto es una cosa muy seria. Aquí se come... Por ejemplo, el pavo se come en Navidad. Y allí es Halloween que come cigüeña. Cigüeña es campanario. Y allí ponen campanario de plástico. Y la cigüeña es un bicho muy torpe. Y pone una campana y se pone broca. Una cigüeña con una campana. Y vamos. ¿Y qué pasa? Pero es que tiene que ver esto con Halloween. Es que no lo explico. Ahí comen carne de cigüeña. Pero quiero que la gente como se disfrazan allí. Que ponen en las cazas. Que no que comen... Mira, allí tú vas por la calle. Y te ves en los jardines. Y te ves los esqueletos. Como este que está aquí. Aquí hay un esqueleto aquí en casa. Jolcado. ¿Para una pata de jamón? Allí te... Allí... Aquí ponen la gente hueso de jamón. Colgado. Allí ponen esqueletos en los jardines. Pone araña de mentiras. Que para gente eso debe salvar vidas. De hecho que la llena... Allí ponen tumbas. Tumbas. De venturas. Y se asoma una mano. Y hace... En el directo, señores. Y las cosas típicas. Eso la venden en las tiendas. La venden en las tiendas. Y la gente la compra ahí. Y dos meses antes. De Halloween. Cuando es Halloween. De los niños. Estás harto de todo. Ya ni hace caso a nada. A lo que ponen en las casas. Y lo de la calabaza. ¿Dónde viene lo de la calabaza? La calabaza es... Usted que tiene cultura. Mundo. Expectativas. Yo... Tú la calabaza la haces con los garbanzos. ¿No? Sí. La calabaza la cogía. La calabaza la cogía para... Para hacerlo... Cogí a los de adentro. Como la casca no se come. Para hacer los dulces. Para hacer garbanzos. Con calabaza. Y le he hecho una visita de avisuela verde. Y le he hecho un casito de chorizo desde dos lados. El chorizo desde que doblan esto. Pero te estoy preguntando las calabazas de Halloween. No las que te compras en la plaza para hacer los garbanzos. Conversas. Ya, ya. Entonces... Cuando la mujer escarbaba... Escarbaba a la mujer. El marido estaba trabajando. Y la mujer escarbaba. Y... La calabaza que tiene. Tú te has visto bien. Pero los míos te quitan a los tíos de por vida. Y entonces se quedaba cueca. ¿Qué pasa? Que a lo mejor había siete o ocho chiquillos en la casa. Y empezaba a hacer los boquetes. Hasta que dice uno. Mira. ¿Y los boquetes le has hecho? Para una cara. Y ya. Y ya dice. Mira. Uy, qué gracioso. Pues mira. Vamos a correr de aquí. Y un día. Un año. Otro año. Otro año. Hasta que ya. Todo el mundo hacía lo mismo. Porque cuando la mujer va al supermercado. Decía. Mira. Ayer. Mi hijo. Qué gracioso. Que compré una calabaza para hacer garbanzos. Y cuando le quité todo. El niño se empezó a hacerle un boquete. Mira. Y qué gracia. Que. Que parecía una cara de. De un muchacho. Enfadado. Y dice. Sí. Pues eso lo había comprado también. Y entonces. Todas las barriadas. Hacían lo mismo. Y al otro año. Y cada vez más. Y cada vez más. Hasta que. Mira. Has llegado aquí. Desde luego que. Yo me sorprendo cada vez más. Con la historia de este hombre. Pero. No hacerle caso. A los que estudian historia. Y la gente que quiere aprender cosas. Porque. Realmente la calabaza. Es un símbolo. Que estuvo allí. Cértica. Por Jack en linterna. Sabe que. La historia de Jack en linterna. Es de la calabaza. Que va con una calabaza. Toda su vida. Porque hizo un trato. Truco. Con el diablo. Pero bueno. Es lo que has vivido tú. Es lo que yo he vivido. Me encontró a mirar antes. Y tú. De lo más tonto. Que te ha disfrazado en Halloween. ¿De qué ha sido? De. Yo me he llegado a disfrazar. De cangurito. De vaca. Pero hace para acá es nada más. Porque eso no da miedo. Cojones. Que miedo va a dar un canguro. Que te pegue una patada. Por otra cosa. De araña. Pero. Y pero nada. Aquí ellos no nos asustaban. Los sacales no nos asustaban. Pero si tú lo dices. Vamos a ver. Una cosa. Tú no tienes que. Tú no tienes que. Que ponerte nada para asustarlos. Bueno. Ya. Pero. Tampoco me gusta a mí. Abuzar. Nada. Eso es para los niños. Y las cosas. Y antiguamente. ¿Cómo se celebraba. Lo que es la fiesta de los santos aquí? Porque esto es aquí. Es a los guiñanos. Y aquí había que tener un montón de cuidado con los tazantos que te saltabas de castañas. Y te salían las castañas. Te salían las castañas. Y tú no sabías si la cazapuertas. Y el garaje se te ponía perdido. ¿Sabes qué te digo, no? El garaje. ¿Qué garaje? El garaje. Cuando decían las castañas que hice yo. ¿Y qué se celebraba aquí? ¿En la plaza disfrazaban a... Aquí en el mercado de Abasto hacían unas cosas en tozanto, ¿no? Sí, eso, eso ya... Por culpa de Halloween se ha perdido eso. Y la gente disfrazaba y... Y la gente... Y se ponía todo lleno de gente y... Mira, carna de liras. Te la ha currado, ¿eh? Aquí atrás, carna de liras. Estaba tres meses haciendo esto. Te la ha currado. Yo veo que tú te la ha currado hoy. La gente en la plaza. Y yo decolando esto. Pero bueno. Bueno. Y nada, y el ambiente que había antes se ha perdido por culpa de Halloween. Yo no sé quién ha traído esto aquí. Las maestras. O los chinos, que tienen muchas cosas. Los chinos con las tiendas. Porque todo esto es un negocio que está surgiendo. Que además, seguidores... Esto es un... Un mercantship que está surgiendo aquí en España. Y no está con... Y no puede ser, ¿eh? Y... Y no puede ser. Una de las ventajas, una de las cosas buenas es... Las comidas de Halloween. Como he dicho anteriormente. Las cigüeñas con tomate. Y... Y eso está... Eso está para matarse de bueno. Porque el otro día... Llegaron tres barcos ahí a... A Cádiz. Llegó un petrolero. El petrolero. Un petrolero de segunda mano. Y... Y cargado de cigüeñas. Y había gente ahí haciendo cola. Porque como la cosa con los papos... La gente... Pero esto es Navidad ya, ¿no? No, es que... Es que esto... Ya dentro de... Es Navidad. Y ya después de esto es Navidad. Es Navidad. Y entonces la gente no se quiere coger los dedos. Entonces... Como los papos los roban en los campos... Pues cargado. Están teniendo cigüeñas. De... De ahí de... De secolováquia. Que son las buenas. Allí hay muchas campanas. Allí está... Bueno. La fábrica de campanas está allí. Del gorriaga. Y cuando... Las cigüeñas saben mucho. Porque cuando están haciendo las campanas allí en el tagué... El tío tiene que coger martillo. Pon, pon. Y las cigüeñas se vuelven locas. Y está... Lo que es el tagué... Están rodeados de cigüeñas por la red de dos. Buscando a la torre. Y el mecánico... Poniéndole... Los remases a la campana. Y las cigüeñas... Diciendo una a otra... Tú sabes... El cigüeñá, ¿no? El idioma cigüeñá. El cigüeñá. ¿A dónde está la torre? Dice... Ya... Eso... Esto quisiera saber yo. Y se van aburrías. Aburrías, se van descontroladitas. Volviendo a Halloween, oíndonos. Perdona. Es como si se pone... Pero no me ve que perdona. El programa es mío. Sí, pero es un ejemplo. La cigüeña descontrolada como si se pusiera... Un... Un... Del carnaval con un pichito... En la punta del muelle. Y los despines se vuelven locos. Y los despines se vuelven locos. Se descontrolan. Escucha el pichito. Y ahí hay un... Un pariente en otro. Ahora que estamos en la noche de las brujas. De las brujas. De los muertos vivientes. De los zombies. ¿Usted cree que los zombies existen? Los zombies... ¿Ha tenido relaciones sexuales con algún zombie? Porque usted me sorprendería... Que hubiera tenido relación sexual con algún zombie. Hombre, sería una zomba. Zomba... O una zumba. Hay... Zombis y zombas... Hay mucho por ahí suelto. Peor... Yo no conozco zombas. Conozco la zumba de bailar. No, está el zombi... Y la zomba. Y el zombito que es el hilo. El zombillo chiquitito. Opa. Bueno. Compra un murciélago. Y no compran perro. Le compra... A los zombis le dice... Señores, me cogí un tirón. El niño... El niño zombi le dice al padre... Opa. Comprame un murciélaguito. Para... 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 Para entretenerme. En vez de comprarle un loro. Le compro un murciélago. O le compro una tarántula gigante. No... Eso... Es acorde... Acorde a los... A como... A como es. El zombi no va a comprar... Bueno, pero... El zombi no va a comprar un canel y se salga. ¡Se lo compre! Pero... ¿Ha visto que usted ha hablado de un zombi? Porque está hablando de zombi, pero yo no creo en los zombis. Eh... Nunca he tenido la suerte de ver un zombi. ¿Qué suerte? Dicen que te come el cerebro. Aunque... Aunque a ti te pasarían. Nunca he tenido la suerte de ver... Ni zombi ni una zomba. ¿Pero usted cree? Usted... Aquí es un llamamiento... Hay que irme. A mí lo que me... A mí lo que me extraña es que no haya zombis negros ni chinos. Siempre hay zombis... Siempre hay zombis... Normales y corrientes. Yo nunca he visto... ¡Zombis chinos! Un zombi chino... Ni un zombi de la India... Ni todos los zombis son como nosotros. Qué casualidad, ¿no? Esto es muy raro, güey. ¿Ni un drácula chino? Ni un zombi de África... De eso con las lanzas. ¿Ni un drácula hindú? Tampoco. Los dráculas son todo esto de... Usted sabe que yo estuve en Rumanía en el castillo de Drácula, ahora que es una noche de dios. Yo estuve... Y lo podéis ver en mis vídeos, están a por el mundo de Rumanía. Un saludo para las rumanas desde aquí. Sí que lo vi, sí que lo vi. Y usted ha estado en Rumanía en España. Y a Drácula no vea lo que... Los manchones que tenía en la camisa no era de sangre. Era del pirriaque que le gusta... Que le gusta ver el tinto de verano a Drácula... Con un cazo de queso, ni una pesta de queso. Cuando tú le doy un abrazo allí... Te pregunto una cosa. Si ahora mismo tú estuvieras durmiendo esta noche y se abre la ventana y viene Drácula... ¿Qué haría usted? Al fin no sea más guarro en el vídeo. No, hombre. Porque cuando se quitaba usted las cosas de los dientes a la última vez me criticaron mucho. Es que la telaraña está en ti. Tiene peluda. Pero es que lleva con la telaraña desde que vino a las tres de la tarde. ¿Qué es lo que me decía? Te voy a preguntar una cosa absurda. Estaba preguntándote si vine ahora mismo a Drácula a tu habitación a comerte el cuello. ¿A mí? Bueno, ¿qué haría? ¿Le sacaría un crucifío? Un crucifío no. Le sacaba... Le sacaba una fiambrera... Una fiambrera de menudo... Del cuello. Que tiene... La pego yo entero. Que tiene... Que tiene una cabeza... Un balón de la idea. Una cabeza de balón llorando. Uy, señores. Esto no ha pasado en ninguno de los tres vídeos. ¿Dónde está el cuarto? Usted sabe que también hablando de la... Ah, hay un buen problema que ha habido. Pero me quiere dejar usted presentar. Es que no vea. Bueno... Lo del tema de... Venga, ten cuidado porque este me es pirme. No, ha sido el Skywalk ese. No, hombre. John Lucas. El Lucas ese. El Lucas. Me ha mandado un correo diciendo que... Que le estamos quitando protagonismo a la entrega de la Guerra de las Galaxias. ¿Ustedes acordáis del vídeo anterior? Que estuve hablando... Que íbamos... Que íbamos por el tercer vídeo. Pues mira, se enteraron. Y ahora acaban de hacer una película de la Guerra de las Galaxias. Los envidiosos estos. ¿Ustedes sabéis que han hecho ahora una otra película de la Guerra de las Galaxias? ¿Cuál qué número lleva ya? Ellos van por el 7. Y nosotros por el 4. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no hace caso. Está todo el mundo pendiente de nosotros. Y además nos gastamos cero euros. El Skywalk... El Skywalk... ¿Qué es? Ha llamado a mi casa a otro vez. Ya empezamos con la santera otra vez. No, hombre. Yo te digo lo que... Como te lo dije el vídeo anterior... Me llamó... El vídeo anterior me llamó seis veces. ¿Pero cómo te va a llamar a ti ese hombre? Pues mira... ¿Cómo ha hecho... ¿Cómo ha hecho...? Ha mandado un comentario, pero eso no quiere decir que te llames. Pero mira cómo ha hecho otra película de la Guerra de las Galaxias. Porque ha visto que nosotros ya teníamos planeado. Porque... Hay mucha gente mala por ahí. Y ha dicho... Skywalkers... Ten cuidado con esa gente que van a hacer un vídeo de Halloween. Y la gente no va a ir al cine a ver la Guerra de las Galaxias. Y nada... Y esa gente lo que pasa es que aprovecha que tienen los robots chiquititos que dicen... Que andan por la arena... Pero hay un robot nuevo que paga en dos pelotas unidas. Y da vueltas. Sí... Eso es... Como una pelota. Como un balón de esos de... De los signos. Es mentira, hombre. Y... Es mentira. Volviendo otra vez a la noche de las brujas... Dídelos eso. Si a ti te pusieran a elegir entre una brujas y una vampira, ¿quién cogería? Eh... A una... Yo cogería a la vampira. ¿Pero por qué? No... ¿Pero no la vayas a invitar a menudo? No, eh... Hombre, el menudo... Había que quitarle la cabecita de ajo que lleva. Que como te toque la cabeza de ajo en el plato... Jejeje... Tío, tranquillo. Qué pedazo de plato menudo ahí. No está bueno. Pero bueno, ¿quién quiere contestar a la pregunta? Y el menudo... Habéis visto luego los casitos de carne... Es que la gente por ahí le dice... Callo. Y los casitos de carne que lleva... Aquí le decimos el menudo. Pues lleva unos casitos de carne que lleva... Las gamuzas... Que regalaba cuando te compraba un Renault 12. Jejeje... Que la esa en un... En un bidón de 25 litros de agua... Jejeje... Y chupa... Como las magdalenas del avión... Pero... En gamuzas... Este hombre... Vamos a ver... ¿Por qué no me conteste usted a la pregunta que le estoy diciendo? Que yo... Sí, que no me... Me ha recibido por otro lado. ¿Qué cogería? La vampira, ¿no? La vampira siempre... La vampira siempre... Y... 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 ¿Usted cree también que existieron las brujas? Es que la vampira... Acompaña mucho. Tenía una vampira en una casa... Acompaña. Explíquelo usted. Hombre... Llega a tu casa y tiene que echar la sangre... Con tomate... Eh... Si tiene que ir a sacarte sangre... Ella... Ella... No hace falta que vaya al ambulatorio... Es más apañada, hombre... Que la bruja... La bruja más que quiere... Ollas grandes... Escobas... Y... 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 Y gatos... Y gatos... Y ranas... A mí me gustaba una vampira... Y... ¿Usted se acuerda de Sabrina? La bruja esa de rubia... Que estaba buenísima... Que hace con la narizín... Y... Bueno... Pues esa no es fea... Y esa no comía ranas... Yo sí... Yo conocía... Había una... La tele que se tocaba la nariz... Y lo limpiaba todo... Y aparecía todo... Todo limpio... Por eso es que la bruja no son siempre malas... Ni fea ni verde... Como la vemos en la tele... Bueno... No sé... Eso... En la tele... En la tele... Y... Y... En esta no sé... ¿Usted cree en los hombres lobos? En los hombres lobos... O en el... Hay alguno por ahí... Que le salen los pelos... Por aquí... ¿Qué pasa es...? Bueno... Aquí al lado... Parece que este... Hay alguno por ahí... ¿Qué pasa en zombi viviente? Que cuando afecta de cal... Me complico la maquinilla... De no ser de pelo... Jajaja... Bueno... Pues... Y usted no se ha disfrazado este año, ¿no? De Halloween... Nada más que te he puesto la... No, no... No... Este año no tenía ganas... Pero usted... Y además... Vengo de trabajar... Hace una mejita y no... De trabajar... Y ya va aquí de las tres centavos... Hombre... Estoy trabajando aquí... En el recolado... Para cuando viniera usted... De manera de ella... Viera que está todo... Impecable... Y en condiciones, ¿no? Y... Bueno... ¿Qué... Me gustaría... ¿Qué consejo le da para esta noche? Para las niñas que están en las discotecas... Los botellones... La gente disfrazada... Tened cuidado, seguidores... Y lo digo de ahora... Porque ya os colgaremos el vídeo dentro de una horita... Y todavía podéis ver un consejo que yo os voy a dar... No... Yo os he dado en serio... Pero este hombre... A veces... Yo... Tened cuidado... Con a quién le metéis mano a la discoteca... Porque... Con el disfraz... Todos los gatos son pardos... A ver si tocáis abajo algo... Y no era el hombre lobo... O no era el hombre loba... No era el hombre loba... Sino el hombre lobo... Me gustaría... Consejo, por favor... Me gustaría... Pero serio, de verdad... No, no... Me gustaría saludar... Me gustaría... Es un compromiso que tengo... Me gustaría saludar... Saludos, Che... Bueno, un saludo es... Pero... Es una... Tú sabes que el directo tiene unos minutos... Sí... No es un saludo... Solamente decir... Que qué buenas están las papas con chocos... En San Fernando... Qué buenas están las papas con chocos... En San Fernando... Las papas con chocos... Ahí en San Fernando... Ahí al ladito... Qué buenas están... Con el orégano... La cabeza de ajo... En San Fernando... Que son muy buenas... Las papas con chocos... El orégano... Y las papas... Bueno, pues ya sabemos... Las papas... Las papas cortaditas... A cuadraditos... Y le meten diña ahí... Los chocitos... Y después... Bueno... Me voy a callar... No va a dar ningún consejo para esta noche, ¿no? Algo rápido... Lo único que hay que hacer... Acostarse tempranito... Que mañana ponen los reyes... ¿No? No, esto ahora no es... Ah, bueno... Sí... Yo iba a decir eso... Pero es verdad... No eran los reyes... Vamos a hacer... El día de reyes... Vamos a hacer... No... Yo voy a venir aquí el día de reyes también... No... En fin de año... Vamos a hacer un especial... Las campanadas... Pero me va a... Pero usted me pagará... Me pagará un hotel aquí, ¿no? Porque yo vengo allá muchas veces... Usted no se preocupe... Que en fin de año... Vamos a hacer una especial... Las campanadas... Pero no vamos a coger una campana... Porque no se va a poner eso de cigüeña... Que aquí no se va a caber... Las cigüeñas ahí esperando... Lo vamos a hacer con una... Una... Una cacerola... Y un... Y un de esto de darle a la carne... Para ponerla... Para ponerla... Planeta... Y vamos a dar las campanadas... Y... Y ya le daremos consejo de las comidas... De lo que tenéis que comer... Y de lo que no tenéis que comer... Y... Y de los cotillones... De... De... Los cotillones... Que la gente le gusta mucho cotillonear... Eso es un problema que hay... Una pregunta... Una pregunta que se me viene a la cabeza... Cuando yo está tarde en el Facebook... He puesto que... Tenía un invitado especial... Usted me ha engañado... Porque no ha venido para aquí... Sin comentario... Sin comentario... Usted no me puede... No puede engañar aquí a mi público... Que están esperando la hora... Sin comentario... Nada... Para que ahí... Ese no... Pues ya vamos a poner punto y final... Porque la... El tiempo aprecia... Y... Solo deciros... Seguidores... Que... El día 11 de noviembre... A uno de estos dos... Lo vaya a ver en bola... No decimos quién... No sabemos quién es... No sabemos quién es el que va a salir en bola... El 11 de noviembre... Va a salir... A las 10 y media... En el canal 4... Adán y Eva... Nueve... Uno de los dos... Uno de los dos... Adán pelota... Va a salir en la tele... Con el jornalito de afuera... Ya vio divorcio, ¿no? Me han dicho que hay divorcio ya, ¿no? Uy, mira... Hay... Ya están las mujeres... Alante de la tele... Mira... Ha habido abandono de niños... Niños abandonados... Separaciones... Eh... Suegra con... 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 Con nuera... Eso... Eh... Bueno... Las cuñas y las hermanas... Juntas... Y los maridos enfadados... Así... ¿Y ustedes? Hay tele... Hay... Hay cazas... Que hay cuatro... Cuatro... Televisores... En el salón... Y están las mujeres... Mirando la tele... Sabiendo que... Que hasta el 11 de noviembre... No va a salir... Y no... Y no... No se atreven a levantarse... No se atreven... Va a ser un... Eso va a ser un pelotazo... Pero... Adivina quién sale... Ahora... A ver... Quién sale de los dos... Bueno... Serafín... Bueno... Vamos a ver... Poner punto aquí final ya... Que ya llevamos 30 minutos... Y... Media horita... Es que esto es un documental... Es un documental... Y lo vuelvo a repetir... Qué buenas están... Las papas con soco... En San Fernando... ¡Ah! Qué alegría... Señores... Pero bueno... Gracias por los comentarios... Que tenéis que nos dais... Todavía estamos esperando... El euro de cada uno... A la dirección que pusimos... Es verdad... No me ha llegado ni uno... No contestamos... A la... A ninguna mujer... Así que no escribí nada... Ni a hombres tampoco... Sí... ¿Vale? Y... De verdad... No esforzarse por conocer a Serafín... Porque... Porque no... He recibido muchos e-mails y cartas... Pero él no tiene... No tiene abierto el corazón... Esperemos que... Esperemos que... Hombre... Hasta... Hasta... Hasta fin de año... No vamos a hacer otro... Os lo digo para que no... Llaméis... Claro... Hay muchas mujeres detrás de ti... Te tienen que ir por la calle... Serafín... Serafín... Los e-mails... Llamando por teléfono... Aunque no lo tenga suena... Eh... Y nada... En vez de dar un euro a la iglesia... Dándonos a los otros... ¿No? Bueno... Ya hablaremos... Ya hablaremos también... En Semana Santa... También de una especie de Semana Santa... Ya... En Semana Santa... Hablaremos de... 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 De la Semana Santa... Bueno... Y de lo que... Y de lo que esconden los pasos... Bueno... Seguidores... Voy a dejar a este hombre ya... Y aquí tenéis... Lo de... Que paséis una... Una terrible... Y feliz... No sé... De Halloween... Una feliz noche de Halloween... Y... Otra vez aquí... Hombre... Y que nada... No bebe mucho... Y si bebe no conduzca... Y tenéis cuidado con lo que hay hoy... A los guanelabas... ¿Quieres despedirte ya? Sí... Porque es más... Es muy pesado este hombre, eh... Un saludo... De todo el mundo... Y una cosa si es verdad... ¿Sabéis que este hombre salió en el casting? Hice un casting en el trocaer... Y salió para Dan y Eva... Pues si es verdad... ¿Lo han cogido? ¿No lo han cogido? No lo saben... Pero su cara está en cuatro... Un saludo, seguidores... Detan a por el mundo... Un besito a todo el mundo... A todo el mundo... Bueno chicas... Ahí lo tenéis... Más cerca que nunca... Papas con soco... Y soco con papas... Papas con soco... Y soco con papas... ¡Gracias! ¡Gracias!